En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme De la mancha De la mancha no De la cancha Jornada 31, previa de jornada 31 Betis-Celta, viernes 9 de la noche en el Villamarín Vamos a empezar por los locales El Betis, 4 derrotas seguidas Le alegró el hecho de que el Mallorca no ganara la Copa del Rey Porque si no entrar en posición europea el año que viene iba a estar difícil Ahora tienen esa séptima plaza para pelearla Pero no pueden seguir dejándose puntos No sé si has visto, Fidel Un artículo que circula hoy De un posible ensayo de Pellegrini En el que es una mezcla del once Que muestro en pantalla Cambiaría toda la defensa Metería a Sócrates, metería a Sabalí, metería a Miranda Mantendría a Ruiz Silva Que también se ha debatido sobre eso Se cargaría a Guido, se cargaría a Fekir También se cargaría a William José Yo, lo que pasa que he sido prudente Lo de William José me cuesta Después de dos goles y que Bacambú viene de lesión Lo de Guido también me cuesta verlo Pese a su situación contractual Y más, porque en el ensayo teórico Salía Rodríguez, ha demostrado Pellegrini mil veces Que no confía en él Entonces es un once que vamos a dar las gracias De saberlo, porque si no se venían dramas Con el once del Betis No sé cuál es tu feeling Sí, ahora hay dudas tanto como este como el del Celta Pero más con el del Betis Que descoloca un poco este ensayo Yo realmente, o sea, Johnny Cardoso Estaba siendo quizá el mejor jugador del Betis Que desapareció del mapa cuando Guido volvió O sea, yo creo que los ve como perfil bastante iguales Y juega uno, juega otro ¿Sabes? Prefiere otro medio centro Un poquito más constructivo No lo sé Entonces, a mí me descuadra eso Lo de Fekir suplente sí que me cuadra bastante Porque está para los perros Y la verdad que Bacambú también me cuadraría Porque William José, a pesar de marcar dos goles Tampoco es que ayude mucho al equipo O sea, es un delantero que marcó dos goles por cagadas de David López Y que podría caerse del once O sea, no por marcar dos goles por un error del central Mereces jugar Pero Bacambú, viniendo de lesión, lo vas a meter ya Pero Bacambú ya cuando lo fichó En la eliminatoria de Europa League Lo metió titular, el primer partido Entonces, viniendo de lesión Así que no me descuadraría ¿Cuál sería tu once del Betis? Mi once yo le daría confianza a la defensa esta Que él ha entrenado Me chirría un poco Miranda Porque es el típico que cuando está Abner Siempre pone Abner Entonces no entiendo ahora el cambio a Miranda Sócrates, Petzel, Isabel y sí Yo pondría Guido Rodríguez Pondría Isco, Ayosepérez Fornals Bacambú Y me falta el otro mediocentro Que yo creo que no va a ser Johnny Cardoso O si Johnny entra, será por Guido A mí me sorprendería que Guido dejara de jugar Por el tema contractual Cuando ya lo sabía Pellegrini Y las otras semanas Pero lo hizo con Mandy, eh Con Mandy lo hizo en su día Sí, pero Mandy fue, recuerdo, tajante Con Guido No entiendo por qué debería estar jugando estas jornadas Y de golpe ahora pues dejarlo de hacer jugar Es muy fácil Porque están negociando con él Guido, según se filtra por ahí Que hay que creérselo todo con pinzas Ha rechazado dos ofertas De equipos que no son el Betis Entonces el Betis está hablando con él Para plantearle la renovación Que antes de la lesión Parecía imposible Pero ahora sí que ha habido acercamientos Si no se concreta Si avanzan los partidos Si no se concreta O Guido planea su futuro en otro sitio Pues es posible que Pellegrini diga Pues no cuento contigo Y más teniendo a Johnny Cardoso Que el otro día jugó un amistoso El Betis con el Cádiz Y Cardoso marcó Y está pidiendo gritos más minutos Sí, sí, o sea El jugador merece Pero Y lo que tú dices es verdad No los ve mezclados Claro, es que no los ha mezclado nunca Sí, sí Entonces eso es uno o es otro Entonces Guido mañana es apuesta de riesgo Y gracias que lo vamos a saber Porque Marroca aún no está No está No, Marroca no está Claro, Marroca despejaría bastante esa variable Entonces la acción No sé si Últimamente estás viendo el Betis Yo no lo he visto No sé si juega con un 4-3-3 O juega con doble pivote Cuando ha actuado Isco y Fornals de interiores A ver, yo vi el partido contra el Girona Y cambió de sistema Lo que hizo fue poner a Guido De pivote posicional Sí Para mi gusto Guido Hizo un partido Partido a lo mejor no Un partido Solvente En Girona pese a la derrota Sí, un partido de los suyos Sí, de los suyos De cumplir El tema Isco-Fekir Isco hizo un partido descomunal también Y Fekir restó Entonces Yo creo que no se siente como lo ha dado Pellegrini Con ese 4-3-3 Y quiere volver al 4-2-3-1 Es mi impresión Puede ser Pero, claro Ahí me falta un jugador Y no sé quién es William Carballo Que parece que últimamente está jugando más No lo mete tampoco En el once este cansellado Y mete a Rodri Que ni aún con lesiones Lo metía, claro Eso me cuesta Eso me cuesta muchísimo En teoría Lo que ha ensayado hoy es Retrasar a Fornals al pivote Que sería un poco lo que hizo el otro día Fekir Un 4-3-3 Con Johnny Cardoso como stopper Fornals y Isco como interiores Y arriba Ayose Bacambu Y... ¿Quién me falta? Y... Y Fornals, ¿no? O sea No, Fornals jugaría más retrasado Ay, Rodri, coño Rodri, no Pero Rodri quizás es el que juega un poquito más atrás Puede ser que Rodri juegue donde Fornals Y Fornals un poco más suelto arriba Seguramente, sí Bueno, estamos aquí Podemos hacer las pajas mentales que queramos Vamos a saber el once Sí O sea Para nosotros será una putada Para el predicting Pero Yo recomiendo a toda la gente Que nos está escuchando Que meta y apueste por jugadores de este partido Sí Porque realmente Es uno de los partidos más apetecibles En cuanto a fantasy Y sabremos las alineaciones Que es clave También te digo En clave guión de partido Puede salir para cualquier lado, ¿eh? Sí Es un partido bastante O sea Yo es de los partidos Que ya mucho me lo dice Uno-uno de manual, sí Porque tampoco puedo pronosticar otra cosa O sea El Betis está mal Pero en casa siempre ha sido potente El Celta está sacando buenos resultados Pero a mí me deja muchas dudas En cuanto a juego Bueno, ahora vamos a hablar del Celta Sí El otro día el Celta Sale con Starfield Dura 45 minutos Mete a Tapia Yo creo que ese cambio ya se va a consolidar La sorpresa fue Manu Sánchez Cambió de lado a Hugo Álvarez Y el que yo creo que está temblando en este once Bamba Que el otro día el partido fue calamitoso Metió a Carles Pérez Y me podría cuadrar cualquier cosa que No veo yo tan difícil el once del Celta En comparación con el del Betis También te digo No, hay algunas cositas ¿Tú viste el partido del Celta? Sí, y te tengo que decir que me decepcionó muchísimo Sí, sí, a mí también Además Hugo Álvarez A mí tampoco O sea, yo creo que va a seguir en el once Porque el entrenador confía mucho en él Pero el partido de Hugo Álvarez Fue demencial por la derecha Yo no sé si viste una cosa Que es cuando salió Tapia al juego Empezó atrás y luego avanzó posición Sí, cuando salió Jelson Pero no da un pase con la derecha ¿Tú lo viste? Sí, lo comentaban los... Sí, y eso es verdad O sea, todos los pases que daba Los tiraba con la izquierda No sé si es que haya un problema allí o algo Pero todos con la zurda No sé si alguien del chat lo vio Es algo bastante raro Sí, a ver También hay muchos jugadores que se manejan así Que manejan bien las dos piernas con naturalidad No tenía yo a Tapia como un... Yo tampoco No, no, no O sea, él es diestro Pero, no sé Me sorprendió muchísimo Entonces, a mí sí me cuadra Que pueda caerse Bamba O sea, que meta a Tapia y meta a Jelson Y después Hugo Álvarez se podría caer A mí me sorprendió que no jugara a Carles Pérez Claro, pero jugando en Sevilla Si Carles Pérez juega va a ser por Bamba Yo creo Sí, 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 sí No lo va a poner en un carrilero Pero no creo que un entrenador nuevo, joven Se cargue a alguien como Bamba Y que a Hugo Álvarez le han dado el premio A MVP del Celta del mes Es que ahora mismo hay mucho hype con el chaval Sí, sí, sí Pero el partido a mí no me gustó Pero el partido en general del Celta Solo generó peligro en balones parados Porque el resto fue incapaz Sí que verdad que el Rayo propuso un partido Superdefensivo al 0-0 Pero yo echaba más de menos Más proposición ofensiva del Celta Sí, al final el Rayo es lo que está apostando últimamente A mí me chirría un poco la cabeza Pero el Celta depende mucho de Aspas Y cuando un equipo sabe desactivar a Aspas Haciéndole faltas, desconectándole del partido El Celta se va Se va out Porque si no Larsen es una estatua Que también tuvo esas palabras Cuando le preguntaron De que aspiraba a jugar a un mejor equipo Y no sé qué Hostia, pues macho Juega en el equipo en el que estás Y haz algo más, ¿sabes? Y ahora dice que prefiere ganar Un trofeo en el Celta Que con la selección Claro, claro Pero Te tienes que callar la boca Antes de pasar a pronósticos ¿Quién es tu candidato al séptimo puesto? Si tuvieras que arriesgarte ahora Pues yo Me arriesgo al Betis Sorprendentemente Sí, porque al final es el que Tiene mejor plantilla Me gustaría muchísimo A mí el Valencia ¿Por cercanía o por simpatía? No, de hecho no le tengo ninguna simpatía al Valencia Pero me gusta Lo que ha hecho Baraja Creo que se merece ese premio Claro, yo creo que el Betis El equipo que me gustaría Es el Osasuna Que creo que necesita una segunda oportunidad Pero el equipo más en forma De todos estos Para mí es el Villarreal Sí Pero claro El Villarreal es muy regular Bueno, vamos a ir con los pronósticos Bueno Última jornada Ojito, eh Yo sé que hay mucho hater Sobre todo de Cromow Y lo entiendo Pero Hay que quitarse el sombrero Con nuestros Pronósticos Yo hacerte Que 2bis marcaba Y ahora dije Voy a ir con 2bis Hasta que marque Y hacerte también Rodrigo Hacerte además El resultado del Getafe Sevilla Hacerte el resultado Del Villarreal Alético de Madrid Lástima que no marco Morata Me falló ahí Para hacer el pleno Pero es que Fidel acertó Un 2, 3, 4, 5, 6 De 10 goleadores Solo Rodrigo 2bis Rafinha Budim y Ramos No acertaste ningún resultado Eso es verdad Pero claro Hiciste 19 puntos Contra 15 Sí, sí Bueno Y se va ¿Cómo se pone esto? Se va apretando la cosilla ¿Sí? 206 a 202 O sea Todas las jornadas después Y estamos casi en la casilla de salida Lo que parecía al principio Que iba a ser Una derrota calamitosa Por mi parte Ahí estoy Luchando Recortado 16 más 4 20 puntos en 2 jornadas Entonces Estoy ahí temblando Bien Es algo que me gusta O sea Esto es cosa tuya Te doy la enhorabuena Y me mola Me mola Te mola Pues concéntrate Porque yo he pensado Esta vez Lo he hecho con No hay a lo loco Entonces Creo que Isco va a ser Un partidazo de Isco Me parece una de las apuestas De un Cideal De capitán De lo que queráis ¿Tú crees que va a forzar La quinta tarjeta Para llegar limpio al Pizjuán? Que esa es otra de las que se habla por ahí No Yo no creo O sea Realmente Tampoco es un jugador Que necesite ver muchas amarillas Es como ya llegaremos al Barça En la situación de Gundogan Entonces El Betis Necesita a Isco Si o si Ya se ha perdido muchos partidos Y Isco también Necesita demostrar En absolutamente Los ocho partidos Que quedan Por si hay alguna posibilidad Que se lo lleven en la Eurocopa Que yo creo que es poca Pero si hace ocho partidazos La opinión popular Hará presión Entonces yo no creo Que fuerce el amarillo Y que la semana que viene Hay un Valencia-Betis Que justo lo que estamos hablando Es un duelo por la séptima plaza brutal Exacto Yo te veo Perdón 3-1 Gol de Isco Vale Te veo Muy positivo con el Betis Hace muchos partidos Que el Betis No marca Es que por probabilidad O sea Un equipo que ha perdido cuatro partidos No le veo perdiendo cinco Vale Yo te voy a poner 1-1 Cómo no Que es lo que he dicho En mi vídeo YouTube Y la verdad es que Bueno Es mi resultado Fetice Con gol de Aspas Perfecto Partido ya de sábado Vamos con el primer equipo Champions Todavía es pronto Seis y media Todavía no vamos a tener Onces oficiales De Atlético de Madrid Pero podemos tener una idea Porque el Cholo ha ensayado Entonces yo digo Más o menos lo que ha ensayado El Cholo Ha ensayado con Un once muy distinto a esto Yo aquí os he metido A casi todos los que no han ensayado Ha ensayado con Oblak Con Molina Ha ensayado Con Aspilicueta Ha ensayado Con Jiménez Entonces A ambos yo Le veo No suplentes Aspilicueta Lo he puesto de titular En el carril Y no ha ensayado Ni con Rinildo Ni con Hermoso Que se ha recuperado Pero no ha entrado En convocatoria Ha ensayado con Lino En la izquierda Coque Depol Barrios Y arriba Morata Griezmann Más o menos creo que ese es el ensayo Lo estoy diciendo de cabeza Y a lo mejor alguna gamba he metido Sí No entiendo Lo de meter Por parte del Cholo Aspilicueta No lo entiendo O sea Un jugador que no le ha dado pola En toda la temporada Y encima que el Perri Turdo No va a jugar Sí Y lo mete ahora allí O sea No lo entiendo Pero bueno Cosas de Simeone Que sabrá mejor que nosotros Y salir con Molina Tiene su riesgo Contra el Y no entiendo tampoco Que no juegue Barrios Cuando encima Está sancionado en Liga ¿Barrios no ha ensayado con él? Sí, ¿no? No, Barrios no Depol Coque Marco Llorente ¿No? Hostia, es verdad Ha ensayado sin Barrios Claro Con Molina De lateral derecho Que yo tenía en mente Que Llorente jugaría de carrilero Con barrios de centro cantista Eso es raro Eso es rarito Eso es raro Porque además Para mí es el mejor Medio centro Del Atlético actualmente Vale A ver Pensando en este once Falta ver varias cosas Falta ver minutaje Falta ver jugadores Que puedan tener de gaste físico Falta ver el resultado de hoy Para hacer una valoración Pero yo digo Está incluso peor que el Madrid El Madrid jugó martes Y va a volver a jugar miércoles El Atlético y el Barça Es que juegan miércoles Y la vuelta en martes Es que es imposible Yo sé que el rival es jodido Que el Atlético de Madrid Está jugando las Champions Pero si el Atlético de Madrid Hace un resultado Que en la vuelta se juega la vida En el Signal Iduna Park Aquí tiene que rotar Hasta el apuntador Yo me he cargado hasta Griezmann Al final solo he puesto a Moratti Porque me he acordado Del partido de ida Que le hizo un carro de goles Al Giron allí Son Tres partidos en seis días Es que es imposible Yo sé que el Cholo La forma de rotar del Cholo es Te pongo y al descanso te quito Y eso puede ser Que más o menos pongo Un once medio reconocible Y empieza a hacer cambios Al descanso Pero yo mira Teniendo un Rini Don Aubrey en paulista Un Savic A un Riquelme Que encima Riquelme Leidelex Contra el Girona Riquelme va a jugar seguro De hecho me parece una buena opción De Chollo para esta jornada Me he puesto hasta a ver Miren A Saúl que viene de marcar Correa va a jugar seguro Aquí solo yo repito Con Marcos Llorentas Pilicuete y Morata Pero vamos Tú me puedes decir Que crees que va a repetir Griezmann de Paul El que quieras Pero como mucho Siete o seis o siete Se van al banquillo Sí, sí, sí Habrá que ver también Los cambios de Simeone Porque hay muchas veces Que son bastante representativos Que hay alguno Que lo cambian en el 60 70 Y puede repetir en Liga Pero a mí me cuadra bastante Y hasta ver La pareja de Llorente Correa arriba Que se cargue a Morata Y no sé quién entraría En el centro del campo Pero sí, sí Me cuadra bastante Y otra opción que puedo hacer Es mantener a Lino Y poner a Riquelme Más arriba También Descansando, sí Exacto Exacto O hasta Reynildo De lateral izquierdo Por cierto ¿Cómo ves tú El partido contra el Dortmund? Yo Ya sabes que yo Apuesto Y te pasa la apuesta Veo el partido Muy cerrado O sea Yo veo tranquilamente Un 0-0 En este partido Veo los dos equipos Que están Dudosos El Dortmund Un poquito mejor Ahora se cargó al Bayern ¿No? Creo Hace dos jornadas Pero Se lo van a dejar todo Para la vuelta ¿Juegan dónde? En Madrid En Madrid Yo veo un 0-0 Se lo van a dejar para la vuelta Y los dos cómodos Sí Y luego el Girona El Girona viene de ganar También el típico partido Que te saques tu vanilla Y a última hora Contra el Betis Tenemos aquí dos novedades Una Que no está Porque está sancionado Iván Martín Vuelve en teoría Yángel Herrera Hombre por hombre Y luego vuelve Sabio Entonces Para hacer sitio a Sabio O bien Te cargas a Couto Que es lo que ha acabado haciendo Tratudar mucho O bien Te tienes que cargar a A Porto A Porto Claro Pero Porto viene en mejor estado de forma Y más que nada es que a Couto Lo vi muy mal Lo vi bastante regular Está ahora mismo en pleno bajón En plena depresión de rendimiento No sé qué va a hacer realmente Tengo esa duda Pero no sé por dónde se inclinará Mitchell Sí Y aparte es un partido No solo por el Atlético de Madrid Sino un partido difícil de pronosticar El Girona En siete partidos Fuera de casa Solo ha ganado uno Contra el Celta Son Cinco derrotas Un empate Y una victoria Contra el Celta Entonces Claro No sé Yo lo de Yángel Seguro por la lesión de Iván Martín Y creo que todo lo demás Va a seguir igual David López Que en muchos sitios Hablan de una posible suplencia Por su mal partido Para mí no hay que matar a un jugador Que ha hecho una temporada brutal ¿No? Seguirá jugando Entonces a mí sí que me cuadra Lo de Eric García lateral derecho Sigan Kof un poquito de extremo Con Portu jugando un poquito por dentro Sí que veo esta alineación Y veo capaz al Atlético de Madrid De ganarle al Girona Con este once suplente Podría ser Si por poder ser El Girona está Un poquito dudoso No sé Todo dependerá De encontrar el mejor sabio Y el mejor dopgeek Que yo con las bandas Del Atlético de Madrid Sabio puede hacer Un roto ¿Tú eras de los que esperaste A dopgeek O de los que no tuviste paciencia? No Yo en ninguna de mis ligas He tenido a dopgeek Lo pude haber puesto en la mía De hecho Lo puse de ariete Pero al final Lo quité Por cagón Y me arrepiento Sí Entonces Ahora se sigue apostando Por dopgeek Partido chungo Es que veo a Paulista Savic y Reinildo Y me da miedito A ver Pueden mojar Los delanteros del Girona Sobre todo Sabio puede hacer Un buen partido Yo recuerdo el partido Que hizo Greenwood En el Metropolitano Este tipo de defensas Cuando se acula El Atlético de Madrid Porque el Atlético de Madrid El Chol le va a plantear Un partido defensivo Y de salir a la contra Vamos Se va a ver el partido Del Getafe Y va a decir Venga Lo mismo que hizo Bordalás Y en ese escenario Sí que es verdad Que Sabio Aunque su equipo Sea espeso Sabio va a puntuar bien Dos días más complicados Y yo creo que va a ser Un buen partido Para Sigankov Le veo marcando Y creo que llegando Desde segunda línea Así con Top Con los centrales Fijando los centrales Puede ser buena opción Yo no pondría a nadie En zona defensiva Del Girona Y del Atlético Huiría Porque realmente no sé Quién va a jugar Ni cuántos minutos Van a jugar Entonces quitando a Riquelme Que en mi fichita Mi apuesta de esta semana Pasaría Sí Entonces tú ¿Qué me pones aquí? Pues yo te digo 0-1 Ostras Va fuerte 0-1 Gol de Sigankov Esto es picante Sí Porque ya no Estamos jugando mucho Es que ya no puedes Aquí ir a Hacerte el guay ¿Sabes? Yo Mario el guay Hasta el final ¿Qué te estás tomando? ¿Qué es lo que te estás tomando? ¿Un mate? ¿O qué? Un mate Sí Madre mía Si es que te gusta el postureo Tío ¿Qué cruz tengo aquí contigo? Además es sano A saco ¿Eh? Ay Como farmacéutico Ese es tu secreto Para llegar ahí a los 30 Con tan buen aspecto Como farmacéutico Os lo recomiendo Bueno 2-1 Gol de Riquelme A pesar de que veo ganando Al Atlético de Madrid Veo a Riquelme marcando Vale Tenemos un super sábado Donde este partido Es como el telonero La comparsa O sea Sí O sea Luego Barça Madrid Y de repente Te meten aquí Un rayo Getafe Que es como Iros a tomar café A dormir la siesta un rato Además lo meten a las 6 ¿No? A las 4 A las 4 y cuarto Porque vamos El partido del rayo Si antes hemos criticado al Celta Lo que planteó Íñigo Pérez Contra el Celta Virgen Santísima Menudo ladrillo Pero es que bordalas Contra el Sevilla Madre mía Tiene tela también Repitiendo 11 Además Te lo dije No sé si lo hablé contigo Era un planteamiento anti Girona Contra otro equipo no te sirve El 11 que metiste Pues obviamente no te sirvió El de sacar a Oscar Y todo esto Sí, sí Ha repetido Porque le salió bien Yo apostamos los dos Creo A que repetiría Repitió y mal Y por parte del rayo Es un equipo Que meten el mismo equipo RDT Bueno, el juego camello ¿No? Camello Easy De frutos Álvaro García Unai López Dices Hostia Que bien va a jugar ¿No? Pep Chavarría Que es un perfil un poquito más ofensivo Que el Pacha Espino Pero luego Ves a Álvaro García De lateral Y si defendiendo De frutos de lateral En el otro Me recuerda a Eto Defendiendo de lateral En el ¿Dónde era? En el Chelsea Terrible En el Inter Terrible 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 El partido Mira Lo más destacable para mí Fue el partidazo de Patecís De central Fue un partidazo Entonces a mí me duele cargármelo del once Yo le he buscado un hueco sí o sí Sí que es verdad que ha arriesgado Me he cargado a Valentín No porque a mí A mí Valentín me gusta mucho Pero hay precedentes de que se lo ha cargado Pero antes que se carga A Valentín Que cargarse unai López Otra opción sería Meter a los tres ahí en el centro Unai López Valentín Y Patecís Y cargarse a Camello A RDT Que no sé quién va a jugar realmente No lo sé O sea realmente Puestos a defender con todo el equipo Porque no plantea una defensa de cinco ¿Sabes? O sea con Patecís allí O sea Patecís y Moomin Dieron un clinic Los dos De correr atrás Brutal Larsen no se enteró De la película No, no, no O sea Al balón largo que había Patecís y Moomin Si algo tienen Es un despliegue físico brutal Y luego Bordalás Un pedazo de entrenador Pero tiene que hacer algo Con el balón parado El Sergio Ramos Parecía un avión Por ahí Metió uno Le anularon otro Le remataban todo Y me estoy imaginando A Leyen por ahí Sobrevolando el área No puedes defender así el área Macho Sí, sí Leyen es De las mejores opciones Fantas O sea de este partido Realmente Yo solo Solo Metería a Leyen Leyen y los porteros Quizá Pero Leyen tiene Tanta probabilidad De marcar de cabeza De marcar de falta De Después lo veremos suplente Porque así los entrenadores son Y volverá a meter A Moomin Ya para decir Pero Leyen para mí Es opción capitán Bastante factible Para esta jornada El otro día Señaladísimo Gastón Yo creo que vuelve Diego Rico Al once Y tiene que volver Mata Mata tiene que jugar Es que le dan Bastante a este equipo Sí Claro Mata es un delantero Que te presiona El rayo No es que juegue la pelota Desde atrás Quizá para luchar Contra Leyen Le interesa más Meter a La Tasa A mí no descuadraría Tampoco Meter un La Tasa Y que vuelva un poquito Al once Más Anterior Del Getafe Cargándose a Yelu Que me sorprendería No, no A Yelu nos lo carga Se carga a la Moriba Claro A La Tasa Y a Mata A todos Yo del Getafe Lo de Diego Rico Sí que lo veo Lo de Lo de Mata también Lo de La Tasa No digo que no podría pasar Pero en caso de cargarse De poner a La Tasa Se cargaría a Moriba Que también está temblando El doble pivote sería Sería un tribote Milla y Elu Maksimovic Y arriba Mata en izquierda La Tasa arriba Y Greenwood Exacto Más que nada Es que el otro día El Sevilla tenía muy fácil defender A pesar de que Bade hizo todo lo posible Por encajar gol su equipo Pero es que Solo tenían que cubrir a Greenwood Porque es que realmente Ahí no había nadie más Greenwood que no tirara de lejos Y que no desequilibrara Porque Oscar arriba Dime tú que va a hacer el pobre hombre Y el único Maksimovic Que ahí Si va sacando alguna cosa de la manga Pero vamos Fue dramático Claro Es que para el juego del Getafe Que es pelotazo arriba Necesitas un jugador Que te gane duelos aéreos Como es La Tasa Si no estás perdido Que te dé una segunda opción Entonces Este partido Es que Yo Lo vuelvo a repetir No entréis en tema fantasy Legend Dimitrievski Y Soria Greenwood Punto Absolutamente nadie más Venga Y Cromo 1-1 ¿No? Pues podría ser tranquilamente Yo te voy a meter Un 0-1 0-1 Gol de Mata Es el típico partido Que marca Mata Pues nada El 1-1 Para mí entonces ¿Sí? 1-1 Gol de Greenwood Que lo he vendido Esta semana Y cuando vendo A un jugador Moja Empezamos por el Mallorca Real Madrid Quiero despachar Primero en Mallorca ¿Qué te pareció La final de Copa? Perdón La final de Copa A mí me pareció Un partido De final de Copa Del Rey O sea De algo que se juega Un título En términos futbolísticos Tampoco fue Una burrada Pero un Mallorca Que luchó Que se adelantó Con un buen gol La asistencia De Rayo Es brutal A mí me parece Un jugador Que debería ir A la selección O sea De los centrales españoles Quizás es de los que Estaban más en forma Un Samu Costa Pero es que para jugar En el Mallorca Perfecto Con un arraillo Con un sistema Más desprotegido Puede ser Puede ser Un Samu Costa brutal Que este sí Yo me lo llevaba Al Barça A mí me encanta Y se nota que Muriki Aunque ganó muchos duelos No es el Muriki Que era Le falta un poquito Conseguir A mí me sorprendió Que no jugara Antonio Sánchez Darder está jugando bien Pero tampoco Me motiva demasiado Antonio Sánchez Le da como más punts Y luego Si llama feo Era especialista En parar a los Extremos Buenos Rápidos El marcaje de Gio A Nico Rozándolo ilegal Pero de unido Y mira que Nico Hizo un partidazo Sí, sí Pero Gio Lo hizo bastante bien ¿Sabes lo que pasa? A ver yo Todos los honores Al Mallorca Sí que es una oportunidad Perdida Lo tienes ahí Acariciándolo Pero Vamos Lo que ha hecho este Mallorca Pues tiene mucho mérito De cara a este partido ¿Tú crees que le puede pesar La decepción? ¿O le va a venir bien Incluso que sea contra el Madrid? Porque eso va a tener Sí Yo creo que no Yo creo que viene con el hype O sea Al final Nadie va a criticar A Aguirre o al Mallorca Por perder la final De Copa del Rey O sea Es un acierto Y es Y dar la enhorabuena A este equipo Por llegar a la final O sea Nadie se le esperaba No era el favorito Y acabó perdiendo En los penaltis Entonces yo creo Que es un equipo Que viene crecido Y que contra el Madrid Ojito Que puede darle Un disgusto Vale 11 del Mallorca Yo tengo muchas dudas No sé si Aguirre Va a poner los mismos De la Copa O va a empezar A mover cosas Porque sí que es verdad Que aquí no hay Mucha diferencia Entre un Darder Y un Antonio Sánchez Usamos un costón Mascarell Se cargan hasta Si no sé por qué En la final de Copa Ahí puede aparecer Un Jaume Costa Y un Lato Más feo que aparezca Por la alineación Yo Valien es diestro ¿No? Porque siempre tenemos La Copete siempre en la izquierda Por eso yo creo Que ahí tiene ventaja Sí Entonces yo Veía para Defender al posible Rodrigo Vinicius Del O sea Yo creo que Más feo va a jugar Solo por el Picante ese Que tiene Vinicius Contra Más feo Pero Hay la posibilidad De que jueguen Gio y Más feo juntos Sería cargarse A Valien Que no lo veo Pero sí veo La opción Antonio Sánchez Quizá Abdón se merece ¿No? Después de no haber jugado Yo lo he puesto Esa es mi Mi apuestecilla De la semana Que Abdón va a decir Aguirre Venga pues juega aquí Puede ser Yo creo que A todos los seguidores Del Mallorca Les sentó O sea Y a los que no son Del Mallorca también Les jodió La conversación De aquí Repasando por el banquillo Por delante Para hablar con Abdón Brutal Eso es cine Bueno ya veo que Después de que has pedido A Reyo para la selección Te están pidiendo también A Sergio Herrera A Raskovic también Lo podemos nacionalizar Y que también vaya para Es que a veces te pegas Una sobrada macho Que solo tú eres capaz De ciertas cosas ¿Qué momentos me das? Oye A mí A mí me gusta Yo sinceramente A mí me gustaría Ver a Raillo en la selección Me parece Tú te estás imaginando Minuto 93 Vamos perdiendo Y venga Raillo Sal a rematar Todos Raillo y Sergio Ramos Todos ahí Venga Que rematen Centrales goleadores Pero claro Hay que defender también Bueno Bueno vamos a hablar del Madrid Primero te voy a poner Esto fue lo de ayer ¿Vale? En cuanto a alineaciones Bueno dime primero Que te parece el partido Luego nos metemos ya con 11 Si no hombre Pues mi lectura del partido es Me esperaba mucho más Del Manchester City El Madrid jugó A lo que tenía que jugar Y jugó bien Si es verdad ¿Qué te esperas del Manchester City Sin De Bruyne? Sin Walker Bueno a ver Lo de Walker Lo entiendo En ataque tampoco suma tanto O sea No suma tanto Para parar a esa bandera A derecha Si Pero creo que Aun con Walker Se hubieran meado igual Porque Walker Hubiera salido Al de la banda izquierda Pero es que jugaron Vinicius y Rodrigo Por la banda izquierda Ahí muy listo Ancelotti Yo creo que el City Me esperaba bastante más Porque cada vez que va Guardiola al Bernabéu No hace cambios Pero lo suele hacer O sea Guardiola cuando confía En 11 jugadores Confía los 90 minutos Y Phil Foden Salió Porque se lesionó Pero para mí es culpa de él Se pone 2-3 Y refrescas ahí algo Claro Claro Kovacic el partido Le superó A Kovacic Sí, sí Y De Bruyne Estuvo calentando Se supone que tenía vómitos Pero si tiene vómitos Y no puede jugar Lo haces calentar Entonces mételo Por Mateo Kovacic Al final Y ya está Foden mete un gol Pero el partido Es justito El gol ya lo cambia todo Bueno A mí Para mí Foden Foden fue quizá El mejor del partido Para juntamente con Rodri Fernando Silva y Grilis Estuvieron mejor Y Rodri Grilis es que Muy vistoso Pero tampoco creo Genera Trae muchas cosas Pero Carvajal lo paró muy bien Carvajal se está haciendo Un especialista Para parar a Grilis Y otra vez Decepción de Haaland Haaland Es que Haaland Es la diferencia Entre Haaland y Mbappé No hay un anti Mbappé Pero a Haaland Sí que En una temporada No lo para Porque al final Es un tío determinante Pero en una eliminatoria Sí que hay un anti Haaland Igual que el Barça Hoy puede planear Lo que quiera Pero mejor que se centre En jugar él Antes que parar Mbappé Porque no lo puedes parar A Haaland Sí que lo puedes parar Claro Lo que pasa es que el Madrid Planteó un partido Bien O sea Mentalmente Aunque se le jodió Bastante con el 0-1 Pero lo supo Cambiar totalmente El Madrid planteó Un partido defensivo Poniendo todo Apostó todo A Vinicius y Rodrigo Y le salió bien Le salió bien Muy bien Ancelotti Poniendo a Rodrigo En la izquierda Sí Sí Porque es eso O sea Vinicius recibía O sea siempre es al revés Vinicius corriendo Y no Vinicius recibía Manuel Akanji Saltaba él Y luego Rodrigo corriendo A la espalda de Rubén Díaz Porque Stone se estaba en el centro del campo Muy bien A mí me faltó ver una mejor versión De Bellingham Sí Correcto Correcto Fue el Haaland del Madrid Sí Totalmente Y además Protestón Que en alguna jugada Que en alguna jugada así de protesta Se podría haber quitado No se puede haber visto la tarjeta Tiene que jugar la vuelta Por eso Por eso Lo veo más pendiente De cosas externas Que del campo últimamente No sé Y luego Qué diferencial es Camavinga Macho O sea Qué jugador En este tipo de partidos Sí Sí O sea Al final El gol es un churro ¿No? No por el gol El gol lo de menos Pero los caños Cómo recuperaba balones Para mí Camavinga sí Y le potencia Esta posición Medio centro defensivo Encima es eso Que es que donde le pongas Ahí ya vamos Ahí ya es la leche Pero donde le pongas Y va a echar de menos El Madrid Ha hecho a venir en la vuelta Sí Sí Totalmente No Quizá no Lo echa de menos Demasiado Sí Militao Demuestra estar bien Este partido Pero no es lo mismo Defender al City En el Bernabéu Que defenderle En Manchester Totalmente Pero sí que es verdad Que Militao Quizá en campo abierto Si en algún momento Se pone Porque lo normal Es que el City En Manchester Se adelante Entonces que el Madrid Salga Y que en la espalda Pues ahí sí que te bate Erling Haaland O Grealish O el que juegue Y Militao Sí que recupera Bastante mejor Que Chomeny Y antes de ir Con Habla de posible alineación Que a la gente le interese ¿A quién ves pasando? Mójate El hombre apuestas Hombre Yo veo pasando al City Yo creo que ahora mismo Es favorito Y además Con Kevin De Bruyne Por Kovacic Yo creo que este equipo No sé lo que tiene Phil Foden No sé si está lesionado No sé si fue un pisotón No tengo ni idea Pero También el Álvarez Julián Álvarez Puede salir perfectamente Julián Álvarez es buenísimo Pero Phil Foden Es el jugador Yo creo Diferenciar ahora mismo Del City Sí que es verdad Que La defensa A mí me Me genera dudas Bueno Es la opción esta De jugar con Todos centrales Con John Stones Más para arriba Sí Yo creo que No hay otro equipo También te digo No hay otro equipo Del mundo Que pueda jugar A lo que hace Rodrigo y Vinicius Y Valverde Claro Es que no es solo eso Para que Rodrigo y Vinicius Luzcan Tiene que haber Los perros de presa Y los pitbull Que ayer hasta Kroos Estaba ahí mordiendo Y eso Es un talento también Que a veces Se pasa por alto Es cuestión de que Hay que saber Cuando robar Cuando sufrir Y al final De hecho Dice en el City Ha metido dos golazos También porque Te hunde tanto Que al final Le tienes que dejar El disparo Y como son muy buenos Pues te la pueden Colar por la escuadra Sí totalmente Al final El gol de Guardiol El gol de Guardiol No se lo cree ni él Pero el de Foden Sí que no le puede Dejar tirar a Foden Pero ¿Qué pasa? Que Camavinga Kroos y Valverde Estaban en el área pequeña Entonces Al final Cuando acumulas Hay muchos jugadores Porque te encierras Ahí el riesgo es Y si lo meten Son golazos Sí Pero también Camavinga Chuta y es de rebote El gol de Rodrigo Para mí es una cantada De Ortega Que yo creo que va a jugar Su último partido En el City Este no sé de dónde ha salido No sé si Ederson Está para la vuelta Bueno También Cantolun Fue a empate a uno Bueno Sí totalmente El primer gol Es demencial Y he perdido lo que nos dice Jesús Decimos mucho de Haaland Pero a la hora De generar posibilidades De que sus compañeros Lancen de fuera del área Sí Porque hay un Haaland ahí Que no permite Que la defensa salga Yo creo que la lectura Del partido es Un City Que tampoco da tanto miedo Podríamos decir eso Y un Madrid Que está en el partido Que está en la eliminatoria Pero vamos Lo esperado Yo también Sí, sí, sí Lo esperado Vale Minutaje Yo me esperaba un City mejor Entonces lo que está claro Es que de este equipo Va a repetir Sí o sí Chua Meni Seguro Va a repetir Looney Seguro Y ya está Y yo creo Que puede repetir Bellingham Pero todo lo demás Bellingham Todo el partido Se jugó Todo el partido Y acabó con Calambres Que yo lo vi ahí Estirando Pero O sea Yo creo que con la Compo del equipo del Madrid Que puede jugar Algún titular Tiene que repetir Pero no sé quién puede ser Pero necesita el Madrid Y que le saca 8 puntos Al Barça Macho Sí, pero ojo Ojo porque Si pierdes contra el Mallorca Te viene el Barça El Barça Luego que gana en Cádiz Ya son suponeres Y luego tienes el Clásico Ya, ya, ya No sé Y es que al Mallorca Le puede ganar jugando Con 11 suplentes Igualmente O con mucho empatas Sí, pero yo creo que Retiro lo de Ángels Que lo pone por el chat Yo creo que Bellingham Necesita un poquito De partidos Para buscar ritmo Yo creo Le veo Faltito de ritmo Sí, si puede salir Un ratillo al final Pero yo de inicio Yo de hecho con el Madrid Tengo dudas Según pasa el tiempo Voy poniendo más suplentes Creo que Nacho y Militao Se van a jugar Va a ser un examen Para los dos El que mejor lo haga Será el que juegue En Manchester Los laterales Sí que lo hago, claro Lucas Vázquez Francho Aminí como tú dices No habría No sería lógico Que rotara Modric Me gustaron sus minutos Es decir Va a jugar seguro Brahim va a jugar seguro Porque fue suplente José Lu también Y yo he apostado Por Ceballos Y por Rodrigo Es verdad que Si meto un Ardaguller No me sorprende Si juego a Bellingham O Vinicius Pues no me sorprenden Ceballos y Rodrigo De este once Para mí son los que Están en duda Sí Yo creo que Rodrigo Va a jugar Ardaguller Si no juega aquí Ardaguller ¿Cuándo va a jugar? Yo creo que es la típica pregunta Que le van a hacer A Ancelotti En rueda de prensa Sí Y que él la va a responder Eso va a ser algo positivo El viernes Ancelotti nos va a dar Información Sí Porque Ancelotti Siempre en estos partidos Suelta alguna perla De Vinicius Y Bellingham Juegan seguro ¿Sabes? O cosas de estas Oye El Césped ¿Cómo estaba? Sí Totalmente ¿El Césped cómo estaba? Bueno El Césped Bastante mal Pero bueno No creo que sea aposta Guardiola es que Muy picarón Sí Pero cómo se la marca En verdad Es que hay que decirlo Le saca de quicio Yo entiendo que saque de quicio Pero te la suelta ahí No os enfadéis Pero yo te la suelto Tenéis un campazo Espectacular Ahí va a ser la panacea Pero el Césped es una puta mierda Pero que arriesga el Césped Con estilo Sí, sí, sí Entonces partido jodido Partido complicado Porque José Lu Lo veo también Out del equipo Modric A mí tampoco me sorprendería Ver a Modric Titular en Manchester No, no, no ¿No? Sí, porque ese partido Va a ser de ritmazo Es que no es lo mismo Lo que te someten En el Bernabéu Que allí En el Bernabéu Te someten Con pase, pase, pase Ahí le meten ritmo Pla, pla, pla Y pisa en área Es distinto Tienes que aguantar Ahí con más músculo Puede ser, puede ser Venga A ver, a ver Aquí te quiero ver 0-1 Anda, anda ¿Quién marca? 0-1 Gol de José Lu A ver yo Muy parecida yo creo 0-1 gol de Militao Recuerda tienes que poner un defensa Yo me lo he jugado con Militao Va a volver Hostia, es verdad No me acordaba La semana pasada No te acordaste Me cambié hasta Ramos Y lo acerté Y acertaste O sea que Es que de verdad Vamos a hablar primero De lo que es eliminatoria Contra PSG Vale Si el Barça Si el Barça quiere tener opciones de pasar Gundogan tiene que ser la versión del año pasado Sí, totalmente Y el que No estoy mucho en la actualidad Christensen está descartado No, descartado no está Tiene el alta De hecho Vale Pero en los 11 de prensa Se dice que quizá No lo ve Xavi Al 100% Yo, aunque no esté al 100% Yo creo que La estabilidad defensiva del Barça Se ha dado con Christensen Yo dudo que vaya a ser suplente No lo sé Pero bueno Aquí, bueno ¿Cómo ven los porcentajes? ¿De victoria? ¿De eliminatoria? Yo creo que bastante igualada Porque Sí Sí, porque Y me explico Todos estaremos de acuerdo De que es el Peor PSG De los últimos años En cuanto a nombres Aunque quizá Es el mejor PSG En cuanto a Organización De equipo Trabajo Presión Y todo esto O sea, obviamente Ha perdido partidos En la liga Francesa Etcétera, etcétera No es lo mismo Tener a Neymar Messi Y Mbappé Que contra el Rennes Pues te meten Tres goles Que después Pechean En cualquier Eliminatoria De Champions ¿Quién va a tener el balón hoy? ¿Quién va a tener el balón? Yo creo que el Barça Pero es que eso es lo que quiere Luis Enrique Yo creo Sí Puede ser Sí, sí Al final Luis Enrique Cuando entrenaba al Barça Tampoco priorizaba La posesión Pero es un técnico de posesión Con la selección Sí que Y el PSG Cambiaba a jugar de toque Pero en el partido de hoy A Luis Enrique le viene de locos Que el Barça toque Y arriba de Dembélé y Mbappé Sí Totalmente Totalmente Sí, sí ¿Quién veremos de lateral derecho? A ver, yo supongo que Para defender a Mbappé Lo mejor sería Mantener a Koundé Y a Araujo en las ayudas Sí Eso te obliga A cambiar a Kubarski Al perfil zurdo Y está jugando Kubarski Muy bien de perfil diestro Pero es que yo creo que es mejor Que la potencia de Araujo Esté esperando a Mbappé Sí Eso es lo que yo haría Hay que recordar también En el último partido Que Araujo jugó de lateral derecho Fue contra el Madrid Que fue un descalabro brutal Un D de central Que Ancelotti lo vio muy bien Y Vinicius creo que por la derecha O Rodrigo por la derecha Destrozó al Barça Porque Araujo no le daba tiempo a llegar Yo creo que no puede mover A Araujo de central Sería un error El volver a hacer Lo que ha hecho varias veces con Vinicius De meter a Araujo de lateral Sí Además que Mbappé no juega a la izquierda Mbappé juega en medio Pero bueno No sé Veo un partido Yo es que soy optimista Por parte del Barça Al PSG se le puede hacer daño Al PSG se le puede hacer daño El miedo es La versión europea del Barça Exacto Pero bueno Tiene Tiene jugadores renovados Podríamos decir Gundogan tiene mucho peso La Minyamal va a salir A comerse el mundo Rafinha está en un buen estado de forma No sé Tengo 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 esperanzas Tengo esperanzas Y veremos Hoy sí El nivel de Kubarsic Hay mucha gente hablando Es que tampoco le puedes poner la responsabilidad De que parar en Mbappé O de No Pero tú imagínate que lo hace A ver Lo que va a hacer Kubarsic Es hacer los partidos que está haciendo Muy limpio sacando el balón Muy concentrado Ganando duelos Y siendo seguro Pero que al final El otro día Molero casi te mete dos goles Con uno menos las palmas Es que al final No creemos que el Barça Es la panacea defensiva Porque lleva cinco defensas seguidas Cinco porterías Pero hay que probarla en Europa El Nápoles te hizo mucho daño En el partido de vuelta Sí También Viendo las eliminatorias De la Real Sociedad Contra el PSG El PSG Yo Es un equipo que No me da mucho miedo Más allá de Mbappé O sea Ahora sí Dembélé Es ahora el partido de su vida Contra Contra el Barça Que no lo ha hecho en toda la temporada Pero No sé Veo a Fabián Veo a Vitinha Veo a Barcola Sí Son buenos jugadores Pero Y la baja de Archav Es importante Sí Pero bueno Quizá le da un poquito más de consistencia defensiva Y ya le interesa Para Por ahí Bueno no Es la banda contraria Por la que va a atacar La Minyamal Pero bueno Vale Y Un poquito anticipándonos A lo que va a pasar Un poquito Lo mismo que decíamos De De Atlético de Madrid Aquí va a rotar cualquiera Si de hecho Ya te fuerzan la quinta amarilla Le van dos que cancelo Eso es con intención De que en Cádiz Va a ir el filial Si hace falta Porque además Luego tienes el Bernabéu Sí Totalmente A pesar de esto Yo Veo su mente A Vito Roque A pesar de todo esto Ostras Eso sería matarlo Yo creo que va a jugar Ferran Torres de 9 ¿Y quién va a jugar en las bandas? Pues en la banda Pues puede repetir Rafinha tranquilamente Eso vamos Si hace eso Están matando a Víctor Roque Al que ficha Víctor Roque Sí Pero ya lo ha dicho Xavi anteriormente Cuando Iba a dar descanso Bueno Le van dos que tampoco Es que ha descansado Pero mucho antes Ha jugado Ferran Torres De 9 De todas maneras Claro Poniéndonos ya en este partido Del Cádiz Claro Que falta ver El Barça es un equipo De estado de ánimo Si hoy le meten 3 El Cádiz Te sentencia Pero si sale crecido A lo mejor se planta aquí Gana 0-3 Con los suplentes Sí Porque el Barça es equipo De estado de ánimo Puede ser Y a ver Los suplentes Tienen mucho que demostrar Ferran Torres Tiene que demostrar Para ir a la Eurocopa Joao Félix Tiene que demostrar Para que el Barça Ya Joao Félix Está diciendo cosas Ayudando también A que venga Bernardo Silva Pero tiene que demostrar En el campo Y últimamente Está bien Yo lo veo fino Yo lo veo bien Y es un partido En que su toque diferencial Puede ser Muy buena opción Yo veo La defensa Exactamente La que tú ves Veo descansando Araujo Que lleva tiempo Con problemas físicos No puede jugar 3 partidos En 6 días Imposible Exacto La única opción De que juega Araujo Y ojo Está percibido en Champions Es como Chouameni Bueno Que vea la amarilla Sí Exacto Yo Uriol Romeo Me chirría mucho A ver Podés meter En teoría Pedri y De Jong Ya están Para minutos Pedri Yo de titular No De Jong Quizás sí Para darle ritmo Pero aquí Un Sergi Roberto Sería buena opción Y yo tampoco veo Gundogan Es que Tampoco ha descansado Mucho Si Pero Si ve tarjeta No juega en el Bernabéu Es un jugador Que puede no ver tarjeta ¿Sabes? Tienes que sacar Este partido Primero Y también vas a poner A Gundogan Que no ha descansado Toda la temporada 6 partidos En 3 días Vamos Me parecería un crimen Quizá Gundogan Lo llamamos Gordogan Y físicamente Es un toro ¿Sabes? Te hace el test De Cooper En nada En fin Y luego en el Cádiz Nada Nos lo despachamos rápido Alineación que ganó El otro día Solo que se nos cayó El grande De Guamé En teoría Yo creo jugará Ales Fernández La otra opción Es Escalante Sí Y no sé si Cris Ramos peligraría Ya está Másimamente de vuelta Está Roger No Roger yo no lo veo aún Yo creo que Cris Ramos Y yo Ales Fernández Está siendo Primera opción Por delante De Escalante Pero si quiere Buscar un juego Más defensivo Pues meter a Escalante Ahí Yo creo Que si el viernes El Beti le gana al Celta El Cádiz sale aquí Con sangre en los ojos Y es partido Para que el Barça Se deje puntos Sí Pero ojo También te hago otra lectura Si el Madrid Pierde o empata En Mallorca Ojo a la alineación Del Barça Que quizá Cambia Claro Y si hoy el PSG Le mete cuadro Pues también cambia Claro El grande de Guamé Si va con segundas ¿Tú crees 2-0? No sé yo Y los que preguntáis Por Íñigo No lo ponemos Porque está sancionado Sí Venga Vamos a ir con pronóstico Que nos quedan partidos aún Vale Yo voy a hacer El mismo pronóstico Que he hecho Contra El Madrid 0-1 Tienes 5 variantes 4-2 Y tienes 4-0-1 Sí, sí, sí Tú es que la verdad Que eres de ideas fijas Es una jornada muy difícil O sea, los partidos del sábado Son jodidos Son jodidos El gol de Vitor Roque 0-1 Gol de Joao Félix ¿Tú qué has puesto? Siempre pongo Joao Y la gente luego me pregunta ¿Qué es Félix o Cancelo? Yo he puesto Que el Vaso no gana 1-1 Gol de Alcaraz De penalti Vaya culé No, no Cuando lo veo Lo veo Y cuando no Veo más probable Hoy que el tema del Cádiz Vale Y a partir de ahora Empieza la jornada Fantas interesante Ahora es los equipos En los que tenemos que invertir Sí, exacto Para empezar el domingo Tenemos este Las Palmas-Sevilla Partido incierto El Sevilla capaz de todo Viene de ganar Con portería de la Getafe Las Palmas A mí me gustó el partido Que hizo Las Palmas En Monji La verdad Sorprendente, sí Porque claro Con uno menos Entonces jugará Escandel Yo creo que el Ojo Dís Hizo un partido De suficientemente nivel Como para mantener La titularidad Y Moleiro Salí y demostró Que tiene ese extra Que a ver si Consigue tener continuidad Y regularidad Pero yo creo que También se ganó Volver al once Lo de Munir Pues lo de siempre Es el nivel de Munir Y poco más que decir En Las Palmas Un equipo que ahora mismo Es desaconsejable Pero quizá en esta jornada Puede rascar algo Y el Sevilla Pues con Quique Compite lo que compite Nos pone muchos cambios En el once Es verdad que el nivel De Badez fue flojo Hoy se ha lesionado Show para Lo que resta de temporada Y arriba pues Esa dupla de ataque Y este equipo Que juega lo que juega Sí, totalmente O sea La baja de Bueno La vuelta de Navas Y la baja Del argentino No recuerdo como se llama Ahora Se me ha ido la castaña ¿De qué argentino? De Acuña Coño De Acuña Pues da Ocampos vuelta a la izquierda Que es donde yo creo que es mejor Y Navas derecha El Sevilla El Sevilla Yo creo que estos once Son claros Y en Las Palmas También Yo creo que Las Palmas Es el típico equipo Que le puede hacer daño Al Sevilla Porque esos tres centrales Son necesarios Para parar algún Delantero Delantero Pero con Moleydo Munir y Sandro Y su movilidad Es el típico partido Que se pierden Va de regal alguna Quique Sala Regal alguna Y Sergio Ramos Hay un poco de apagafuegos También te digo En Nesiri Si a Romero A la espalda Se llegó a hablar En pretemporada Que le podía quitar El sitio Lo que pasa que Bueno Que ha hecho Una primera parte De temporada ¿Cómo se llama? Valles 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 Veremos si Scandell Se hace un buen partido Aquí Se mantiene Otro que está pidiendo El banquillo a grito Es Javi Muñoz Sí Sí Tuvo una muy buena parte De la temporada Ahí Muy cerca del área Marcando goles Y ahí es un jugador Que a mí me gustaría ver Campaña Un poquito Con un medio Con un medio centro defensivo Atrás Como es lo Jodis Quiero verla ahí Y nada No nos vamos a detener Mucho más Porque Esquillon también Dices Es recomendable Este equipo Pero es que puede salir Para cualquier lado De hecho Sí 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 Lo lógico sería Que ganara el Sevilla Pero Pero ¿Vas a meter otro dos? No Yo aquí veo un 1-1 1-1 Con gol de Moleiro Vale Y Pues yo Por el estilo 0-1 Gol de Isaac Que también ahora es al que quiero resucitar Después de haber resucitado a Dodd-Big Ahora voy con Isaac hasta que margue Después de una pasión ante Las Palmas Sevilla A las 2 de la tarde A las 4 tenemos un Granada A la vez Vimos el Granada Que además lo reaccionamos en directo aquí El pasado jueves Contra el Valencia A ver Esta alineación Es la misma Que sacó el otro día El bueno de Sandoval Es verdad que Uzun y Boya Están entre algodones Y que Corbianu Yo no lo veo claro Puede entrar un Jodiak Un Melendo Pues cualquiera podría aparecer por ahí Un Ricard Me da dudas El Granada Yo le he perdido mucho la fe Y bueno Competirán como puedan dignamente Pero Yo en Clave Fantasy Le he perdido la fe Y luego Luis García Ha anunciado cambios Aquí el problema está ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? Por eso yo al final he tirado Con la seguridad de estos tíos Porque no sé a quién cambiar Claro A ver Cuando habla de cambios Lo normal es que entre Benavidez En campo Jugando fuera de casa Por Blanco Que es lo que está haciendo normalmente Ah No Como no Lo has puesto por Blanco Por Blanco Por Guevara Porque el otro día cambia Guevara pronto Bueno sí Pero Benavidez siempre está entrando por Blanco Últimamente A mí me sorprendería Que jugara por Guevara Pero bueno Samu Morodion está fuera Pero sí que es verdad Que Samu Morodion es el típico partido Que puede hacer daño A la espalda de Miguel Rubio Es que Es que Recuerda En qué equipo empezó la temporada Samu Morodion Exacto Exacto Con la Granada Sí, sí Y lo que sí me cuadraría Es entrar El otro cambio fácil Es Alex Sola Por Carlos Vicente Muy a mi pesar ¿Y por qué se queda el otro día Sola cero minutos Contra su ex equipo? Ya no sé Muy raro uno Sí Muy raro Sí, sí A ver si le preguntan algo a Luis García Porque eso me chirría Es el único motivo Por el que no he puesto a Sola Claro Puede ser que empiece A apostar por jugadores Que el año que viene Los va a tener El otro día Panicelli Simeone Rebats Claro, entonces Antes que poner a esos Pues pongo a los mismos Y si fallo, fallo O sea, en el predicting No me puedo arriesgar a Que te puede cambiar a cualquiera Pero ¿A quién me arriesgo? Quitando un Benavidez No hay más Sí, sí Luego que entre un Rubén Duarte Sí, sí Si te puede cambiar a cualquiera Porque tiene mala dinámica Sí, sí Pero bueno Un Alavés Que está prácticamente salvado O sea, está a siete puntos De la salvación Yo de este partido Un poco como el rayo Getafe Yo apostaría por Gumbau Por los porteros Son buenas opciones Sergio Ruiz también Sergio Ruiz también O sea Un despliegue físico brutal Y poquito más Un Rioja Pelistri también Tiene pasado en el Alavés Es verdad Lo recuerdo De muy jovencito Samo Morodion Es ex del Granada Pelistri es ex del Alavés A lo mejor ahí Yo el que no veo Es Corbenú Que salió No hizo absolutamente nada Pero me producen más dudas Los reemplazos Puedo entrar Hongla Para meter un tribote ahí En casa No creo Yo creo que aprendo la lección Que tiene que jugar Desacomplejado Y para arriba Entonces aquí Hay la lectura De partido A pocos goles Puede ser un partido A muchos goles La verdad es que Cualquier cosa Sí ¿Tú qué ves? Va, mojate Yo veo Un 1-2 A favor del Alavés No he puesto ningún 1 Tremendo ¿Quién marca? Samu Aquí sí que creo Que es calcada ¿Sí? Me suena 1-2 De Samu Correcto Venga momento de hablar del campeón Del campeón Del Atleti Club Que antes hemos hablado de la final En clave Atleti Pues pudo ser un drama Pero al final lo sacaron Me chirrió un poco El partidito de Prados Me decepcionó Yuri titular de primeras Y Nico Williams Espectacular Y Sancet Que al menos se ve Un Sancet recuperado Y además Sí Sancet es súper importante Y mira que Unai Lo estaba haciendo bien Pero le da un carácter Al equipo brutal El que totalmente Desaparecido Desde que ha vuelto De la Copa África Es Iñaki O sea no Es que no da una Tuvo una con el campo Para correr Y se la deja atrás Lamentable Bueno Un segundo Si está el Borucico Que nos diga Qué veía en los ojos De los jugadores Del Atleti Club Si cree que van a llegar En plenas condiciones Si van a pasar Los controles antidoping Cómo van a llegar Al domingo Que nos interesa Escúchame O sea tú te planteas Otra opción De otro equipo Que pase Lo del Atleti Club O sea Que estén ahí festejando En las calles De Bilbao Con la gente Abrazando Y tal No había ni policía Por ahí cerca No, no, no Es que Podía hacer de todo Pero es que daba igual O sea sabían que no ¿Sabes? Uno más Uno más Y eso pues mola mucho Mola muchísimo Bilbao es que es una ciudad Especial ¿Has estado en Bilbao? Sí, sí He estado Y buenas borracheras Me he pegado ahí Pero Te había preguntado por eso Una ciudad Que de los que sois de Bilbao Me vais a matar Me parece un poquito oscura Un poquito anticuada Pero El aroma que se respira Es la hostia Sí Distintos Y la verdad que son Son especiales Y bueno Hablando un poco En Claves Fantasy Este partido ¿Tú te inclinarías Por aprovechar la ola positiva Que se están jugando Champions O te da miedo La resaca Que opera Y que vengan ya Con sensación de que Todo lo han hecho Y al primer revés Se vengan abajo Claro, me da miedo Porque están actualmente De fiesta Y creo que el viernes Sacan la gabarra ¿No? O sea que esto no El jueves O sea que esto no para O sea es que Lo lógico es que El Villarreal Pase por encima Pero ojito Porque el Athletic Club De Bilba Quizás hasta nos sorprende ¿Sabes? O sea El doping este Yo que sé También va a depender De lo que haga el Atlético de Madrid El sábado Sí Si el Atlético de Madrid Palma A lo mejor salen ahí Encendidos Que se ponen cuartos Porque ganar Ganar la Copa del Rey Te da acceso a Europa League A Europa League Que eso igualmente Lo ibas a conseguir ¿Tú has visto el debate Que ha planteado ¿Quién era? No sé qué periodista Ha planteado un debate Que bueno Ha dicho Básicamente Si Que había muchos Del Athletic Club Al año que viene Se juega la final De la Europa League En San Mames Para que te hagas la idea Que muchos preferían Jugar la Europa League Que la Champions Podría ser Porque La Europa League Al menos Sabes que tienes posibilidad De De clasificarte Y llegar ¿No? La Champions Te toca Un equipo duro O haces tú El Parguela Y quedas cuarto Y No es que Es la nueva Champions Además Ah vale Que es cuarto Claro Claro No hay Repescas a Europa League O sea Vale Vale Si clasificas Si clasificas para Champions Ya no vas a poder jugar La final en casa También es ser muy optimista Pensar que te vas a clasificar La final Eh Sí Pero Oye De ilusiones se vive Y más el Athletic Club Que tiene un equipazo Y se va a reforzar Con algún jugador interesante Bueno Por cierto En clave alineación No está Galarreta Me parece que es importante Jugar a Besga Que es que a veces Cuando la vida te sonríe Tío El penalti de Besga Lo mete una vez Y lo falla nueve Cayéndose Resbalándose Resbalándose Y lo metes Y además es Imparable Es que seguro que no quería Ni tirarlo ahí Y todos los penaltis Salvo uno Grave se tiró bien Pero es que Estuvieron genialmente tirados O no sé si generalmente tirados Pero a la Inabarcable Y mira que Grave mide Tres metros Y de cuello Tiene dos metros de cuello Se confirma que es muy difícil Ganar dos tandas de penaltis seguidas Sí La ley de la estadística no falla Sí, sí Que siempre el que chuta primero Y marca Pasa Pues chutó primero Muriki O sea, no sé por qué lo dices Hostia, es verdad Que chutó Muriki Nada Olvídalo Sí, pues corremos un tupido velo Y por cierto Pasando al Villarreal Me parece Una alineación De las más complicadas De los equipos Que no están metidos En historias europeas Yo me vuelvo loco Pensando en el once de Marcelino Te lo digo Sí A ver, yo creo que Comesaña y Alex Baena Vuelven Que fue la sorpresa De la última alineación Que salió con un tribote ahí raro Yo creo que Alex Baena Y Comesaña vuelven Y sobre todo Lo difícil es acertar la defensa Está Pedraza Si va a jugar Cuenca De lateral izquierdo Para parar a los Williams Si va a jugar Kiko En la derecha Qué centrales vamos a ver Una defensa Yo que sé Que ya llevamos Formadas así Con doble lateral aquí Para parar a los Williams Podría ser Pero claro Esto sería No poner a Alex Baena Y Marcelino Es ex del Atleti Club Además Sí Yo creo que va a volver Con cuatro centrales Cuenca Mandi Albiol y Gerson Mosquera Mosquera hizo un partida Contra Atlético de Madrid ¿Quién? Mosquera Que hizo un partida Contra Atlético de Madrid Y yo creo que los centrales Que le gustan ahora mismo Son Albiol y Mosquera Pero eso te obliga a meter A Kiko Femenia Y Alberto Moreno Que contra William No lo puedes hacer Sí, pero Gerson Mosquera De lateral derecho también O sea, a mí me ha encantado Entonces esto Cuenca Mandi Albiol y Gerson Mosquera Es que se ha demostrado Que a Marcelino Le gusta jugar con cuatro centrales Una defensa Una pareja de centrales Albiol-Mandy Yo Me parece que esto Acaba 5-0 Te lo digo así Ojo con Albiol Que te está callando bocas Y por cierto El ritmo de partido De San Mamet Le puede sobrepasar a Parejo Pero ya te lo digo claramente Sí, tanto a Parejo La presión del Atleti Club A Parejo Ahora mismo Yo vi al Atleti Club De Bilbao No un estado perfecto En la final de Copa del Rey Quizá ha dado Un bajón físico No lo vería Y Entre eso Y las resaquillas Ojillo Vale Como la gente Tiene ganas de ver Alineación del PSG Vamos a ver Qué pronóstico ves tú aquí ¿Ves resaca del Atleti? Sí Yo veo Un 1-2 A favor del Villarreal Gol de Sorloz Está en racha El Noruego Sí ¿Es mejor opción Ahora Sorloz Que Gerard? Sí O sea Que Gerard Va a empezar a meter Y quizá cuando meta gol Empieza la racha Pero para Sorloz Pero para Sorloz Está brutal Lo que pasa Que Gerard Si queréis una puntuación Estable Mejor Gerard Que Sorloz Si vais a apostar Por los goles Sorloz es mejor Ahora mismo Yo con 2-1 Yo con 2-1 Yo sí confío en Aleti Glorfactor Sammamés Igual de Guruceta Que en casa siempre Y Guruceta va con Z Te lo dices El mismo nombre Es verdad Soy un puto negado De la vida Tío De verdad Cuando se me mete algo En la cabeza Perdón Mil perdones No es que No es que No haya estudiado Que tengo todas mis titulaciones Y mis sobresalientes Perdón A ver Partido para cerrar el domingo Real Sociedad Almería Este es el all-in de manual Que hay esta jornada El único Además la Real Un equipo reconocible Lo de Cubo pinta mal En teoría Becker Con Zaharian Asentado Y mi única duda Sería el lateral izquierdo Aunque veo a Galán Por delante de Tierney Y cualquier jugador de la Real Me parece buena opción Cualquiera Desde la portería La defensa Centro del campo Barrene que vuelve Y Arzabal que pueda marcar Porque en la Almería No me puedo fiar Y más que es que Con Pepe Mel Juegan más defensivo Y el partido que vienen De hacer contra los Asuna Es lamentable Sí, totalmente Además sin tu Sin tu hombre maravilla Radovanovic Yo creo que si Galán No lo ¿Eh? Mi primo lejano Exacto Si Galán no lo sentó En sus peores partidos No creo que lo siente ahora Entonces yo Sinceramente veo este once también Me chirría un poco Becker Puede entrar Turrientes Y Zacarian un poquito Adelantarlo Pero sí que veo este once Y yo veo El Que yo quiero resucitar A Oyarzabal de nueve Que creo que es su posición Y Barrenechea Que tiene que demostrar Vale En clave Almería Pues pasando Porque es un equipo Ahora mismo No vamos a perder el tiempo En comentar ¿Tú ves algo aquí Que quieras decir? No A ver Es el típico partido Que lo vemos tan claro All in Que viene el Almería Y hace daño Pero bueno En el Almería Hay jugadores Como en Bar Barra Marchand Y de Natan Viera Que se pueden alinear Me da un perezón Lo que sí veo claro Es que lo veo muy claro Es El Almería Creo que es de los equipos Que más sufre Y más sin Radomanovich En balón parado Entonces veo Buenísimas opciones Miquel Merino Rematando Creo que Miquel Merino O sea Es que todos los jugadores De la Almería Le llegan por el sobaco Entonces En términos estadísticos Es que es el único así Rematador Porque los centrales De la Real No son muy rematadores Bueno Pero ya no digo Como rematando sí Pero también Ganando duelos aéreos Y todo O sea Brutal Y Zacarian Que yo creo Que va a sacar El balón parado Del equipo Entonces Esta dupla De Zacarian Miquel Merino Ojito Yo Si Miquel Merino Marca Marca Con asistencia De Zacarian Quiero que lo subas A A Twitter Que últimamente Te veo ahí Yo presumo de lo mío Eso vamos Lo sabe todo el mundo A ver ¿Qué resultado ves aquí? Pues yo veo Un 2-0 Por fin un 1 Sí Un 2-0 Con gol De Miquel Merino Después de que Resucitar a Oyarzabal Ya A ver Pondría los dos Pero ya que Ha lavado tanto a Merino Si pongo ahora ¿Cómo te gusta Meterte conmigo? Si hubiera puesto ahora Oyarzabal Me hubiera dicho ¿Qué? ¿Y Merino qué? Por cierto Pensando en un defensa goleador De los Asuna Valencia Sí, hombre Ahí sí, sí Mira 2-0 yo también Y yo soy el que te va a resucitar Oyarzabal Que soy el que tiene mano Con estas cosas Bueno Vamos con el último partido Partido de lunes Osasuna Valencia Partido un poco de pereza Pero es que Puede ser interesante ¿Verdad? Que siendo lunes hay miedo El otro día también Reaccionamos al partido del Valencia Y tenemos la La irrupción de Almeida Tenemos chollazo ¿Eh? Tenemos chollazo ¿Tú ves el ya de titular Con 4-3-3? Sí Yo creo que sí Y más Con la lesión de Yaremchuk Si Yaremchuk estuviera bien Tendría dudas Al estar Yaremchuk lesionado Yo no tengo dudas Se impone Thierry Correia Y Fulguien en los laterales Hasta que vuelva a Gallama Mardapilla a un nivel supremo Buena defensa de Mab Buen nivel de Oskacar Javi Guerra punta titular Aunque sin descartar a Guillamón Y Canoz podría sentar a Fran Pero A Diego López Tranquilamente Y en Osasuna Claro, la duda es Osasuna Viene de ganar 0-3 Pero viene de ganar 0-3 Sin David García Sin Torró Sin Aymar Oroz ¿Tú crees que le da continuidad A los que ganaron? Y también viene de ganar Sin Mojiga O jugando en casa Ves a un Mojica Un David García ¿Quién sabe si a Aymar Oroz? Y sin Rubén Peña Yo Iker Muñoz Lo veo 100% seguro Además hizo un partidazo Y gol Yo podría caerse José Arnaiz Que también O sea, marcó, creo Pero Lo sustituyó pronto Si lo sustituyó pronto Es un jugador que aparte del gol Tampoco es que aporta mucho Entonces para jugar Contra el Valencia Quizá mete a Moy Gómez allí Y pone a Aymar Oroz Y jugando en casa La verdad es que Juan Cruz Hizo un buen partido No sé Tengo dudas Pero puede jugar Mojica Tranquilamente Sí, puede hacer de todo Puede poner tres centrales Para jugar con Mojica Puede Yo que sé Cargarse ahora Rubén García Para meter ahí a Aymar Oroz Como dice Fidel Cargarse a Arnaiz Y Gómez Y Gómez puede ir al banquillo No sería la primera vez La verdad es que Arrasate Está moviendo mucho el equipo Y aunque tenga una victoria Pasamos al siguiente partido Y cambia el sistema Cambia todo Sí que es verdad Que los cinco centrales Lo utiliza más fuera de casa Que en casa Pero también tiene la O sea La virtud de este partido Que puedes poner a Mojica Porque tampoco Los extremos del Valencia Son extremadamente potentes ¿No? Lo de Budimir El tío sigue y sigue Bueno Budimir Por el Pichichi Es que es fuerte Ojalá O sea Si consigue el Pichichi Me tatúo su cara Te lo digo Hombre Es que es para hacer un homenaje Sí, sí, sí 16 goles en un Osasuna Que ha metido 35 O sea Es que es casi La verdad de los goles Brutal Brutal De locos Budimir Budimir Bueno Un defensa Tenéis que ponerme aquí Sí, hombre Clarísimamente Me he dejado A 2-1 Gol De David García Lo sabía No lo tenía pensado Pero como nos me quedaban opciones Yo veo un partido de 0-0 Lo veo claro De tablas Tablas en el marcador